¡Suscríbete al canal! De verdad, está re facerito, ¿eh? ¿Manolo? Joder, ¿cómo está Manolo? Está poniendo cachondo. Bueno, salud tiene mucha, ¿eh? Le pegas una hostia y ni la nota, ¿eh? O sea, mi madre está viendo ahora el anime, como he dicho, y no sospecha para nada, evidentemente. ¿Qué coño va a sospechar? De Reiner, ni de Bertolt, ni de Annie. No sospecha nada de ellos, evidentemente. Le va a sorprender bastante, tío. Porque no se lo ve venir para nada. Como yo, o como cualquier persona cuando lo vea por primera vez, ¿no? Normales. A ver, me refiero que no son traidores, ¿no? Por así decirlo. Tampoco quiero decirlo... No sé, me imagino yo de por hecho que todo el mundo aquí lo hemos visto, ¿no? Debería ser ilegal, ¿eh? Es que este cuerpo que tiene Leina, madre mía. Leina. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Buah, tengo que ponérselo el traje de Rufi, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? O sea, tampoco tiene muchos trajes. Son trajes normales. Pero ¿y este traje de Rufi? O sea, te lo tengo que poner así. Que si sabéis que yo siempre le pongo el traje más ridículo. Vale, el traje que menos pega. Pues ese. Hostia, esta dificultad es jodida, ¿eh? Ojo. Cuidado, ¿eh? Está... Está refachero, Leina. Hostia, qué guapo. Tío, que lo veo todo raro. Mira, qué cojones. Pero tú imagínate en este mundo, en el anime, ver a Reiner con este traje. Matando a los titanes ahí junto a Eren y con un traje de Rufi. Sería rarísimo, ¿no? ¿Vale? Matando a los titanes con el traje de Rufi. Es que me parto la polla. Me notifica mucho más. Yelty, Grefg. Es que diría que a lo mejor... O sea, diría... Es que si a TheGrefg o a AuronPlay, pues sí que le anuncia más. Porque lo que sea. Pero es que en realidad, ¿no? Yo sigo a muchos canales. A AuronPlay, a IjoJuan, etcétera, etcétera. Y me avisa muchas veces cuando llevan 5 minutos. Cuando llevan 10. O cuando llevan media hora de directo. Cuando llevan una hora en directo y me avisa. Es muy aleatorio. O sea, da igual quién seas, que es muy aleatorio. Hay veces que avisa un poco mejor y otras... Hostia. Y a veces que avisa un poco peor. Hay mucha sangre, ¿eh? Este juego... A ver, hay un modo que puedo quitarle la sangre. Pero a ver, sería un poquito... Un poquito mierda, ¿no? Aquí lo que mola es ver a los titanes sangrar. Mira, mira. ¡Bum! O sea, todo bañado en sangre. No, hombre, como... Mira, mira, es que esto... Que es una gozada, tío. La animación ahí. Le corta su cuello. ¡Bum! Ahí sangrando. El capítulo que vimos ayer... ¿Vimos ayer? Seis o siete capítulos, ¿eh? Mínimo. Pues en ese capítulo ya vio a la muerte de Marco. Bueno, la muerte como tal, no. Se vio que murió. Lo de verse la muerte... Creo que se ve más adelante, ¿no? Salve un capítulo como morir y tal. Pues estoy bien, la verdad. O sea, estoy un poco... Decepcionado con algunas cosas de internet. En plan de TikTok, Twitch... YouTube también. Un poquito todo, pero bueno. Poco a poco voy haciendo lo que yo... Más o menos... Voy queriendo en cada momento. Si me apetece grabar vídeos, pues grabo vídeos. Si me apetece streamear, pues streamear. Y un poquito... Un poquito de libre. Un poquito más tranquilo, ¿no? No teniendo ahí la presión de decir... Hostia, tengo que hacer directo todos los días. Tengo que hacer directo todos los días. Tengo que editar. Tengo que hacer los otros. Voy un poquito a lo libre. Lo que me vaya apeteciendo y ya está. Total, después la plataforma funciona un poco como le va la gana también. Que si funciona mal Twitch. Que si funciona mal otro. Que no sé qué. Y uno pone... Hago lo que yo considero y ya está. Mi personaje favorito... Levi y Oeren. Son los personajes favoritos, evidentemente. Tampoco soy muy original, ¿no? O sea, Eren y Levi, pues son los putos ambos. Es normal. Pero mi personaje favorito secundario, por así decirlo así... ...del anime, es Jin. Jin me encanta mucho el personaje, tío, de Jin. A ver, mi casa y todos los demás también me equipan mucho, ¿no? Es que todos los personajes de 5G son buenos. Pero Jin me gusta mucho como personaje. Vale, otro brazo menos. Ya no te voy a hacer la paja. Vale, y ahora mueres. Bum, venga. Acabo con su sufrimiento mejor. Vale. Que bueno, es verdad que después la gente... Que yo digo que... Que los titanes sufren. Y después la gente se enfada porque dicen... Los titanes no sienten dolor, no sé qué. A ver, échale un poquito de imaginación, ¿no, cabrón? O sea, los titanes... De alguna manera tienen que sufrir, no me jodas. Aunque en el anime se diga que en teoría no, pero coño. Algo sienten, hostia. Aún sean monstruos. Son seres vivos, al fin y al cabo. Todo ser vivo siente. Los titanes se valoran, efectivamente. Es online, no. O sea, hay una parte online, pero la parte online de este juego está más muerta que... Que marco. Vale. Aquí. Bum. Hostia, qué guapo, ¿no? Esto no lo he hecho nunca. A ver. Qué guapo, esto no lo he hecho nunca, hostia. Hostia. Voy a destruir toda la ciudad. Cojones. Muy buenas. A ver, que he venido aquí, que me han llamado para despegar la zona, ¿vale? Que ha habido mucha trifulca, han llamado a los vecinos. Y me han dicho que aquí hay una fiesta ilegal. No lleváis mascarillas. Estamos en plena época de pandemia. Vemos que no guardáis la distancia y seguridad, así que... Tenemos que mataros. ¿Vale? Si no os importa. O sea, si no... Si no es mucha molestia. Os podéis ir a morir. Por favor. Están incumpliendo la ley. Y claro. Que claro, aquí todo el mundo aquí de fiesta. Aquí estamos en plena pandemia. Y aquí todos los titanes aquí... Claro. ¿Se creen que por ser titán... Pues no hay que respetar las normas, ¿no? Y las normas hay que respetarlas a todo el mundo, tío. Venga, captura al titán este. Spider-Man. ¿Vale? Has eliminado titanes. No me digas. Llevo aquí media hora pegándome con titanes. Pues vale. El Quarterbar Lina. Yo creo que está servido, ¿no? A ver cuántas misiones hay. Es que a ver si no voy a tener suficiente para todas. O sea, para todos los personajes. Uf, hay poquitas misiones, ¿eh? Así que voy a hacer mejor una misión con cada personaje solamente mejor. Aunque sea más corto los vídeos también que suba YouTube o más corto... Pero creo que voy a hacer una misión con cada personaje. Porque es que si no... No me da... No tengo suficientes misiones, tío. Y ahora... Voy a elegir pues a otro. ¿Vale? Voy a elegir a otro personaje. Lainal... ¿Qué está servido? Pues yo creo que es momento de Annie, ¿no? Ya que... Estamos eligiendo traidores. Hemos elegido a estos dos traidores. Vamos con Annie, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.